En Barrio Unión, el día sábado a la noche, aproximadamente 22 horas, somos anoticiados de un incendio de pastizales. Bueno, vamos con una primera unidad liviana, pensando que era de escasa magnitud, y bueno, nos encontramos que realmente era de gran magnitud, tuvimos que desplazar tres móviles pesados, cisterna, con el riesgo de propagación hacia las viviendas linderas de la zona donde estaba quemando. ¿Afectó alguna vivienda? No, no, lo pudimos contener en forma rápida, pero bueno, si teníamos el efecto viento, iba a estar complicado. ¿Por cuántas horas se trabajó? Estuvimos casi tres horas trabajando para poder circunscribir y dejarlo en la zona del centro del incendio, dejamos que quemara. Hubo dos incendios, ¿no?, en ese sector. Exactamente, el día domingo a las 11 de la noche, nuevamente, la zona donde no había sido afectada, en este caso, volvió a tomar fuego, y ahí sí con mayor posibilidad de afectar a una vivienda, que lo terminamos extinguiendo aproximadamente a 5 metros de la vivienda. ¿Cuánto riesgo, no?, sobre todo por la sequía en la que estamos atravesando. Claro, correcto, el tema de la vegetación que se desarrolla en la zona baja, levanta mucha pavesa, que le llamamos nosotros, que viene incandescente, y bueno, puede trasladar el fuego a distintos lugares, a distintas viviendas, ¿no? Por cierto, teniendo en cuenta que muchas veces hay viviendas con techos de chapa, con techos de madera y de plástico. ¿Qué recomendaciones a la gente de esa zona? Venimos con la misma recomendación de la prohibición de quemar para limpiar. Bien, así que entonces es importante tener eso en cuenta. Cambiamos de tema, Gerardo, te consulto por el tema Islas, ¿cómo está la Isla del Sol, por ejemplo? Isla del Sol tuvimos una intervención el día sábado a las 3 y media de la tarde, donde, perdón, al sábado a la mañana tuvimos una, y el sábado a la tarde las dos muy cercanas, las dos afectaron árboles que estaban caídos con una posibilidad de rebrote, eran árboles muy, muy grandes, afectaron parte del camino, y bueno, tuvimos que cortar árboles, generar una... porque también teníamos riesgo de que al desplazar cenizas nos tomara un pajonal. Así que estuvimos ahí aproximadamente por 3 horas también. ¿Hasta que se pudo controlar? Sí, sí, por supuesto, sí, se pudo controlar. ¿Hay otros focos de incendio en el Delta del Paraná? Sobre el Delta del Paraná, en la zona de... de... Zaratebrazolargo hay fuegos, Escobar... No tengo novedades de la zona de San Pedro, que ahí estuvo trabajando, había un fuego muy, muy grande, pero creo que ya estuvo contenido. Hay una base similar a la que se generó en Alvear, en el aeródromo de Zarate, para poder operar también en la zona ribereña. Y en la zona de Santa Fe, tenemos un fuego pasando San Lorenzo a la altura de Oliveros aproximadamente. Para cerrar, y cambiando de tema nuevamente, bueno, han llegado nuevos vehículos, podemos decir, que se suman a la flota de bomberos. Exactamente, bueno, todavía no hemos hecho el lanzamiento oficial, también tenemos dos embarcaciones que fueron tramitadas ante la aduana de Villa Constitución y correspondían a la AFIP. Se hizo una... se cedieron esas embarcaciones a bomberos a través de un comodato con el municipio. ¿Cuándo entrarían en funcionamiento? Bueno, esto tiene un proceso de mantenimiento previo y de recuperación, ya que son embarcaciones que hacían tiempo, años, que estaban a la intemperie. Y que, bueno, realmente va a llevar un costo bastante importante. Pero, bueno, pensamos que a corto plazo la podríamos estar poniendo en servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!